Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Dani, TV Deportes, y estoy aquí para hacerles una invitación a mis programas las próximas semanas. Zona Chiva, prueba de año sagrado, hablaremos todo acerca de la Chiva Rayadas de Guadalajara. Día lunes, 6 de la tarde. Día martes, 6 de la tarde, Zona Águila, el equipo más odiado del fútbol mexicano. Estaremos hablando igual sobre noticias, jugadores y sus próximos encuentros. Para el día miércoles, Zona Azul. Aficionados a las máquinas cementeras del Cruz Azul, estén presentes, 6 de la tarde. Día jueves, Zona Puma. Todo acerca del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, los Pumas de la UNAM, día jueves, 6 de la tarde. Día viernes, Zona Escarlata. Para aquellos diablos rojos aficionados al equipo Escarlata del Estado de México, estén presentes, viernes, 6 de la tarde. Los espero con mucho entusiasmo. Síganme en YouTube y nos vemos pronto. Cuídense. Hasta la próxima.